Un emoji con besitos, de corazón para todos. No, dos mojis boys. No, pero tiene uno. Claro, y tiene un corazón más grande de lo normal, para que le alcance para todos. Fue un emoji de qué era? Ah, ese era. Este tira besos. Este tira besos. Y acá no me regalás uno, eh. Y ahí tirás. ¿Eh? Veo. Ah, pero no es muy besucón, Ken, eh. No. No me regalás uno. Tengo que pelear para el regalero. No, no. Que me dé uno a la entrada. Y el de salida menos. Ahí se va a entrar por acá. Bueno, este tira. ¿Empezamos? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. ¡Bravo! ¡Bien, bravo! ¡Veo ahora, eh! Ahora, córranse, córranse. Corre la carita, Ken. ¡Bien, feliz, feliz en tu día! Amiguito, que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu día. Y que cumpla mucho más. ¡Bien, bravo! Son 60. ¡No! ¡No! ¡No, por serio! Van a ser 60. ¡Es la boquita! Si, lo que está retranspirando. Sí. ¡Es la boquita, sí! Es normal, Ken, cuando hace mucho movimiento. ¡No! ¡No, es la boquita! ¡No, es la boquita! ¡No, es la boquita! ¡La boquita estirada! ¡Es la boquita, qué linda que es! ¡Clara! Había que dejar un poquito abierto. Hasta mañana, que lo pasen bonito. ¡No, pienso hasta el comienzo! ¡La tengo ahí con ustedes! ¡Yo hasta mañana! ¡Chao, chao, chao! ¿A dónde va a llegar él? La filmación. ¡Mira! No sé qué traje a la mamá, no va a decir qué traje a la suerte. Ustedes le van diciendo. ¡Uy! ¡No se tomó agua! ¿Qué agua? ¿Qué agua todavía? ¡Sí! No le preguntaste a mamá, me decía un poquito de la suerte. ¿Quién toma agua? ¿Quién toma agua? ¿Qué vas a tomar? No quiere tomar ese. ¿Quién toma agua? ¿Quién toma agua? ¿Quién toma agua? Yo tengo un labial que huele a... ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡He probado! ¡Canta!